El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre». Pedro le preguntó, «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?». El Señor le respondió, «¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas?». «Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda al llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado, que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, hermanos, esta exhortación en el Evangelio de Lucas a estar preparados, en alerta, porque no sabemos a qué hora viene el ladrón. Pedro quiere saber si esta llamada a la vigilancia se refiere a todos o a ellos, los apóstoles. Jesús le toma la palabra y les dice otra parábola en la que los protagonistas son los administradores, los responsables de los otros criados. La lección está aquí, en la afirmación final. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Todos tenemos el peligro de la pereza en nuestra vida de fe, de ser acuciados por tantas preocupaciones de este mundo. Hoy nos recuerdan que debemos estar vigilantes. Las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento, o el amo que puede presentarse improvisamente, nos invitan a que tengamos siempre todo preparado. Nuestra vida, no a que vivamos con angustia, pero sí con una cierta tensión con sentido de responsabilidad, sin descuidar ni de la defensa de nuestra casa, es decir, nuestra vida interior, ni el arreglo y el buen orden de las cosas. Esto depende de nosotros. Si se nos ha confiado una responsabilidad todavía más, no podemos caer en la fácil tentación de aprovecharnos de nuestra situación para ejercer esos modos tiránicos que Jesús describe tan vivamente. La venida del Hijo del Hombre puede significar también aquí tanto el día del juicio, como el llamado de cada uno de nosotros, como también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias en que Dios nos manifiesta su cercanía y que sólo aprovechamos si estamos despiertos, si no nos hemos quedado dormidos en las cosas de aquí abajo. El Señor no sólo nos visita en la hora de la muerte, sino cada día a lo largo del camino, si sabemos descubrirlo. En el Apocalipsis, el ángel les dice a los cristianos que vivan atentos, porque podrían desperdiciar el momento de la visita del Señor. Recordemos aquel bello pasaje del capítulo tercero en el versículo 20. Un feliz día para todos.